Vamos a ver como aumenta la presión del agua esta bomba presurizadora Armstrong que me mandaron para probarla y de paso pues vamos a darles algunos tips de como debe de ir instalada, vamos a empezar Así sale el agua sin la bomba presurizadora, ahora veamos como funciona con la bomba presurizadora Oigan pues desde que hicimos el video de como esta bomba presurizadora Armstrong aumenta la presión del agua en la casa y el negocio pues me han estado haciendo algunas preguntas acerca de su instalación y bueno pues en este video vamos a responderlas La primera es, ya que esta bomba presurizadora enciende con la presión del flujo de agua que circula por ella ¿Cuál sería la distancia en altura entre el tinaco y la bomba de tal forma de que se genere un buen flujo de agua para que nuestra bomba encienda? Pues no es mucho mira, con que haya 50 centímetros de distancia en altura entre el tinaco y la bomba se va a poder generar ese flujo de agua para que nuestra bomba encienda Otra pregunta que seguido nos hacen es ¿Cuál es el diámetro del tubo de alimentación del agua que requiere esta bomba presurizadora? Bueno pues el diámetro es de una pulgada, hay que recordar que esta bomba te llega a entregar hasta 107 litros de agua por minuto Ahí donde la ves de pequeñita, te entrega muchísimo más agua por minuto de lo que te entregan muchas bombas hidroneumáticas que están bien bromosas Otra pregunta que nos hacen es ¿En qué posición debo de colocar esta bomba presurizadora? Miren esta bomba presurizadora es de rotor húmedo, o sea que se enfría con la misma agua que circula por dentro de ella Por eso debe de ir instalada de la siguiente forma Porque de estas posiciones el aire que viene mezclado con el agua de la tubería Seguirá circulando por el flujo de agua hasta ser expulsado por algún grifo Pero si tú llegas a instalar tu bomba en cualquiera de estas posiciones, el aire puede quedar estancado entre el rotor húmedo y la carcasa de la bomba Y al haber aire en vez de agua entre el rotor y la carcasa, la bomba no se podría enfriar Y bueno pues tenderá a averiarse Oye Edgar, entonces si mi bomba está en posición automática, mi tinaco se queda sin agua Y ya no va a circular agua por dentro de mi bomba para que le enfríe ¿Se va a quemar mi bomba? Bueno pues eso no va a pasar Hay que recordar que esta bomba presurizadora enciende por medio del flujo del agua que circula por dentro de ella De hecho esta es la pieza que enciende nuestra bomba Y pues si no hay agua en nuestro tinaco, pues no va a fluir agua por este sensor No se va a mandar la señal para que nuestra bomba encienda Y nuestra bomba pues no se va a quemar Miren para que me entiendan mejor, así funciona El sensor de flujo que es este que tengo en mi mano, tiene esta compuerta Cuando pasa flujo por dentro de él, la compuerta se mueve Este sensor de flujo va a mandar una señal a la bomba por medio de este cable Ahí luego nuestra bomba se va a encender Y por ende, si nuestro tinaco se queda sin agua Pues no va a haber flujo de agua que pase por el sensor de flujo No se va a mover la compuerta No se va a encender la bomba Y nuestra bomba como no está encendida Pues nunca se va a quemar Y ustedes lo están viendo Que buena presión avienta esta bomba presurizadora Armstrong ¡Un tema más en tu escuela de rendir!